El pasado 26 y 27 de julio tuvimos en Panamá una visita mundialista y fue el gran tour de Daniel Carvajal en Panamá. Una excelente experiencia. Gracias a los amigos de Upfront Sport vivimos dos días épicos con esta estrella en el fútbol. Pude ver a Dani Carvajal en la vida real. Nos pareció perfecto. Increíble, máximo. Increíble, máximo, máximo. Dani ha sido considerado el mejor lateral derecha del mundo y también ha sido campeón con el Real Madrid por cuarta vez en la UEFA Champions League, entre muchos otros logros que han hecho historia. Excelente mañana junto a Dani Carvajal. En las redes sociales de Sport Windows estuvimos regalando pases para este acontecimiento gracias a los winners que forman parte de nuestros seguidores y participaron. Para mí la actividad sí que fue muy divertida. Me encantó jugar con Dani Carvajal. Meet and Greet, juegos, tips para los participantes y mucho más. Nos dejó esta visita y sin duda una semilla de motivación a nuestras futuras promesas deportivas en el fútbol panameño. Creo que esto es mi mejor experiencia. Gracias por permitirnos formar parte de esto, sin duda algo inolvidable, no solo para los medios aliados, sino también para nuestra comunidad. Hola, soy Dani Carvajal, estamos en Sport2Windows y haz que las cosas pasen.